El Real Sitio de San Ildefonso convive un año más desde ayer con los personajes del siglo XVIII que hasta mañana continuarán dando vida al mercado barroco. Al igual que en otras ocasiones, turistas y segovianos chocan y ceden el paso a la burguesía por las calles del centro de la granja, mientras observan y compran en toda variedad de puestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!